¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy la profesora Jess, y estoy muy feliz de estar hoy con ustedes. Estoy muy feliz de estar hoy con ustedes, checking another grammar topic. Vamos a checar otro tema gramatical. Y, por supuesto, vamos a ofrecer los mejores descuentos y las mejores promociones. Por supuesto, también les vamos a ofrecer los mejores descuentos y las mejores promociones, ¿ok? So, let's check. The topic we are going to check today is about something that is very important for everybody. El tema que vamos a checar el día de hoy es algo que es muy importante para cada ser humano, para todos. And that is about happiness, ¿ok? Y esto es acerca de la felicidad, ¿ok? So, today our topic is going to be happinesses. El día de hoy el tema va a estar relacionado a lo que nos produce felicidad, ¿ok? But of course, guys, happiness is a very individual thing, ¿ok? La felicidad es algo muy individual. Why? ¿Por qué? Because what provokes your happiness, ¿ok? Does not provoke happiness to everybody. Lo que a ustedes les produce felicidad no les produce felicidad a otros. Entonces, por eso es algo muy individual. ¿Ok? So, I am going to be waiting for your comments. Voy a estar esperando sus comentarios aquí, ¿sale? Ok, but before starting, let me invite you to call us, ¿ok? Antes de iniciar, déjenme invitarlos a marcarnos aquí al teléfono que está aquí en pantalla. Aquí les aparece, ¿sale? 776-123-3037. Llamen y agenden una clase o una semana gratis para que ustedes prueben cómo trabajamos y chequen el método que utilizamos. Estoy segura que van a estar sorprendidos de todo lo que van a aprender en una sola clase, ¿ok? Imagínense en una semana, ¿sale? Así que llamen, por favor, para agendar su semana o su clase gratis. Depende cómo estén de tiempo, ¿ok? Perfect, guys. So, let's start. Vamos a empezar. I am going to start with my examples. Yo voy a empezar con mis ejemplos. Ajá, and then you can tell me yours. Y ustedes después pueden decirme los de ustedes, ¿ok? For me, happiness is when I finish teaching and I have my last meal of the day. Para mí, algo que me produce mucha felicidad es terminar mis clases y tener mi última comida del día, ¿ok? What about you? Yeah. So, remember we are saying happiness is. Acuérdense que estamos hablando de happiness is. Este tema que estamos checando gramatical, que en un momento les voy a dar el nombre, está relacionado con este tema, ¿sale? Ok, so, if you check, guys, I use the verb finish, ¿sale? Si se fijaron cómo usé el verbo finish. Ok, I'm going to repeat my example. Les voy a repetir mi ejemplo. Ay, Alexander, hi, thank you. Happiness is listening to music, yeah, of course. Ok, mi ejemplo es el siguiente. Ah, happiness is when I finish teaching, ok, and I have my last meal of the day. When I finish teaching, ok, usé el verbo finish y después usé teaching, I-N-G, ok. So, the topic we are going to check today is gerunds, I-N-G. El tema que vamos a usar el día de hoy es gerundios. Cuando usamos el verbo en I-N-G correctamente, ok. So, the first rule we have is after certain verbs. Después de ciertos verbos, vamos a usar el siguiente verbo con I-N-G, ok. Y finish es uno de ellos, ok. So, I am going to give you other examples, but of course you can, you can tell me an example using this, finish, ok. Let me tell you other verbs, déjenme decirles otros, ok. Suggest, so yes is another example, ok. So, what if I tell you, I suggest having enchiladas for dinner. Yo sugiero, ok, cenar enchiladas en la cena, ok. ¿Cuál es el verbo que estoy usando? Suggest, ok. Entonces, yo les digo, I suggest having, ok. No to have, o have, no. I suggest having enchiladas for dinner. What about you? What do you suggest having today? Ok, ya casi es hora de la cena. ¿Qué nos sugieren? Ok. Perfect. So, let me tell you another example. Let's use the verb enjoy. Déjenme decirles otro ejemplo. Vamos a usar el verbo enjoy, disfrutar. Ok. So, another example would be, I enjoy eating typical food from Puebla. Ok. Yo disfruto comer comida típica de Puebla. Ok. What about you? What do you enjoy doing? Ok. Ustedes, ¿qué disfrutan hacer? You can write here in your comments. Ok. I'm finishing my meal. Ok. Muy bien. Finishing my meal es correcto. Pero acuérdense que después de finish tiene que venir otro verbo. Ok. Bradley. Sale. El siguiente verbo después de finish tendría que ser en I and G. I enjoy sleeping. Carol Fergie. Very good. Alexander. I enjoy drinking coffee, of course. Oh. Who doesn't? ¿Quién no? ¿Verdad? Muy bien. Very good. You are doing it very well. Ok. So, there are more verbs, of course. And, well, our last verb is can help. Nuestro último verbo que les voy a dar es el verbo can't help. Que, por supuesto, lo pueden usar en cualquier tiempo. So, my example is this. Mi ejemplo es el siguiente. My friend fell down. Ok. Mi amigo se cayó. My friend fell down. Ajá. And I couldn't help laughing. Can you see the image? I'm very bad. Ok. Mi amigo se cayó y no pude parar de reírme. Oh, my God. I'm very sorry. Can you check what it was similar to this? Estuvo muy similar a esta imagen. Ok. So, you can tell me an example. Perfect. Evelyn Guzmán. I still just having a hamburger. Excellent. Very good use of yellow. Muy buen uso del gerundio. I enjoy speaking English with friends. Oh, that's great. Bradley nos dice que disfruta hablar inglés con sus amigos. Muy, muy bien. Muy buen uso de gerundio. Ok. Ahora díganme usando el verbo can't help. Algo que les haya pasado y no pudieron parar de hacer. Ok. My example. I'm going to repeat it. Les voy a repetir mi ejemplo. My friend fell down like hitting the image. Ok. In the street and I couldn't help laughing. Mi amigo se cayó en la calle y no pude parar de reír. Ok. So, you can tell me your example. Ok. Por supuesto, ustedes me pueden decir su ejemplo. Ok. Mientras algunos de ustedes escriben sus ejemplos, ¿sale? Déjenme invitarlos a visitar nuestra página, nuestra página de Facebook. Ok. La cual les aparece en pantalla. Esta es www.ukc.mx. Visiten nuestra página. Esta las va a direccionar al curso que ustedes necesitan, ya sea para niños, adolescentes, adultos. Tenemos cursos para todas las edades. Ok. Y tenemos las mejores promociones. Especialmente si ustedes están ahorita conectados en Facebook Live, pueden decir, mandar mensaje al WhatsApp que les va a aparecer nuevamente en pantalla. 7, 7, 6, 1, 2, 3, 30, 37. Mándenos un mensajito. Nos comunicamos con ustedes. Ok. Y digan dónde vieron la promoción. ¿Sale? Ok, guys. A ver. Vamos a ver. Ok. Let's continue with another rule. Vamos a continuar con otras reglas. ¿Sale? Ok. So, well. Then the next. Ok. Remember, we are talking about happiness. Acuérdense que estamos hablando de algo que nos produce felicidad. Ok. So, I'm going to tell you this. Drinking coffee with a friend, ok, is happiness for me. Tomar café con un amigo, ok, me produce felicidad. ¿Sale? ¿Ya checaron cómo usé esta oración? ¿Ya checaron cómo usé el verbo? Claro, lo usé a principio de oración. Ajá. Entonces, no dije to drink o no dije drink. Dije, drinking, I-N-G. Ok. Drinking coffee with a friend, ok, is happiness for me. ¿Sale? Tomar café con un amigo, me produce felicidad. Eso es felicidad para mí. Ok. Entonces, ¿cuál es la otra regla cuando usamos un verbo como sujeto? When we use the verb as a subject. Ok. So, why don't you write your examples? Escriban sus ejemplos. Ok. Could be drinking coffee. Could be doing exercise. Is happiness for me. What other examples do you have? Ok. I'm going to be waiting for your comments. Voy a esperar sus comentarios. ¿Qué otra cosa les produce felicidad? Acuérdense. The second rule. Remember the second rule. Ok. If you use the verb as a subject, you must write it in I-N-G. Si usan el verbo como sujeto, lo deben escribir con I-N-G. Ok. Perfect. So, let me tell you, let me tell you another example. Ok. Let me show you another image. Ok. Ok. Check this. Ok. Checking esta. I'm going to tell you a negative. Not having to wake up early. Ok. Is happiness for me. No tener que levantarme tan temprano. Es algo que me produce mucha felicidad. Y yo creo que a todos, no? Los que nos tenemos que levantar muy temprano. A veces en día domingo que no tenemos esa presión. Ok. Nos sentimos muy relajados. So, check the image. Exactly like this. Ok. So, tell me. Tell me, guys. Tell me, using this rule, what proposes your happiness? What is happiness for you? Ok. Usando esta regla, chicos, denme otro ejemplo. Acuérdense que lo podemos usar. Ok. Así. O con not, como les di el ejemplo. Uh-huh. Not having to wake up early is happiness for me. Ok. Ok. Tenemos algunos ejemplos. Ok. No, no me han escrito más ejemplos. Bueno, voy a estar esperando sus ejemplos, sus preguntas, incluso si tienen. Sale. Ok. So, now let's go over the third rule. Vamos a checar la tercera regla. Sale. Ok. So, let me show you an image for this. Ok. Look at this. Ok. Happiness is, ok. When I go for a walk at night, in the summer, or during the day, could be. Without waiting, a lot of clothes. Ok. Felicidad para mí es dar un paseo sin tener que usar tanta ropa. O, por supuesto, porque el verano, pues, es muy caluroso. ¿No? Puede ser en la noche o durante el día. Ok. O en la tarde-noche, que es cuando está un poquito más fresco. Pero, es algo que para mí me produce mucha felicidad. Ok. No tener que usar tanta ropa como en invierno. Ok. So, if you check my example, si checaron mi ejemplo, ¿qué fue lo que dije? Ok. Without waiting. Ok. Ok. Sin tener que usar, o sin usar tanta ropa como en invierno. Ajá. Without is a preposition. Without is una preposición. ¿Cuál es la regla después de preposiciones? I-N-G. Exactly. Uh-huh. Después de prepositions, preposiciones, usamos ING en el verbo. Ok. So, you can tell me your examples. Ok. Díganme sus ejemplos. Ok. Pueden escribirlos aquí. Ya saben. Pueden incluso preguntar si tienen alguna duda. Ok. I'm going to give you another. Yo les voy a dar otro. Ok. Look at this. Having a nap. Ok. Having a nap after eating too much is happiness for me. Ok. Tomar una siesta después de comer mucho. Ok. Me produce mucha felicidad. Yo creo que a todos. No he conocido persona que me diga que no. Pero bueno. Ok. Ustedes deciden. Acuérdense que estamos hablando de happiness is. Lo que la felicidad es para cada uno de nosotros. And as we said before. This is a very individual thing. Ok. Como dijimos al principio. Pues esto es algo muy individual. ¿Sale? Depende ya de cada persona. Pero pues por supuesto estamos abiertos a todos sus comentarios. Cuéntenos. Ok. ¿Qué les produce a ustedes felicidad? Perfect. So, I'm going to be waiting for your examples. Ok. Let's continue. Ok, chicos. Bueno. Hasta aquí hemos checado tres reglas. Up to here we have checked three rules. ¿Sale? Hemos checado tres reglas. ¿Cuáles son? Ok. Vamos a resumirlas. Bueno. Vamos a hacer un review. ¿Sale? The first rule is after some verbs. We use I and G or not I and G after some verbs. Ok. Después de ciertos verbos usamos I and G. Ok. For sure we have like a very big list. Por supuesto que tenemos una lista grande de varios verbos que se usan con ING. Ok. But what is going to, what is going to help us? ¿Qué nos va a ayudar? Bueno. Nos va a ayudar más que memorizarla como lista, usarlos. Ok. Y hacer muchos ejemplos. Ok. To do a lot of examples. Uh-huh. So, after some verbs we use I and G. Después de ciertos verbos usamos ING. Ok. Now. Number two. Rule number two. When we use the verb as a subject. La regla número dos. Cuando usamos el verbo como sujeto. Ok. Aquí no hay otro sujeto más que el verbo. Por eso lo iniciamos en la oración. Uh-huh. Cuando esto pasa, vamos a usar I and G o not I and G. Acuérdense que también se puede usar el verbo con la partícula not para un negativo. Drinking coffee with a friend. Do you remember my example? ¿Se acuerdan de mi ejemplo? O not having to wake up early. Ok. Así también se puede. Perfect. And the rule number three is after prepositions. Ok. La regla número tres es después de preposiciones. Ok. O phrasal verbs, of course. O de phrasal verbs porque ellos también tienen una preposición siempre al final. Ok. Entonces, si tenemos ciertos verbos. Ok. Si lo usamos al principio de oración o si usamos una preposición o un phrasal verb, vamos a usar I and G. Ok. Perfect. Those are the three rules. Ok. Now, let me tell you something before finishing. Déjenme decirles algo antes de terminar. Why is this really important? Porque es muy importante saber estas tres reglas. Ok. Because in certification tests, this is always included. En los exámenes de certificación, esto siempre está incluido. Ajá. And also when you speak, your level of English will be noticed by the correct use of verbs. También su nivel de inglés. Ok. Se notará en el uso correcto de los gerundios. Ok. So keep this in mind. Eh, guarden esto en mente. And start using these rules. Y comiencen a usar estas reglas. Ok. So, that is going to be all about it. Esto va a ser todo por hoy. Pero no quiero eh, terminar sin antes invitarlos. Ok. A visitar nuestro canal de YouTube. Ok. El cual les voy a poner en pantalla. Ajá. El canal de YouTube eh, lo tenemos. Bueno, esta es la página de YouTube que es www.ukc.mx. Y visiten también nuestro canal de YouTube como les estaba diciendo. El cual es United Kingdom Community. El ELS. ELS. Ok. Los invitamos a checar ambos. A agendar su clase gratis. Sale. Y para que prueban este método que nosotros usamos. Y chequen como es que nosotros usamos el inglés británico. Ok. Todo el sound chart. Y todo lo que está muy, muy padre a la hora de aprender inglés. Ok. So that is going to be all about it. Esto va a ser todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Fue un tema muy interesante, muy divertido. Creo. Happiness is. Ok. Lo que la felicidad es para nosotros. Y nos vemos en otra sección. Ok. Nos vemos en otra sección de Facebook Live con otro tema gramatical. Porque acuérdense que aprender inglés no tiene por qué ser aburrido. Ok. Tiene que ser divertido y nada complicado. Ok. So. See you soon guys. Bye. Kamata Williams vamos ya. Home. Tiene que estar de顯ircomp sharing y infinito seg superv cuidado lo Dios. Y hay otra sección. No olvides que lo he closely mientras entonces lo haremos una sección intercamb得al. No.